Caro, y vamos a cambiar de tema y vamos a volver a uno de los temas que dábamos en los títulos y para saber qué está pasando y cómo impacta en Tucumán la suspensión de la vacuna de la meningitis en los chicos de 11 años. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Ricardo Cortés, jefe de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Qué tal Ricardo? Gracias por esta comunicación. Hola, qué tal, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, Ricardo, le queremos consultar, se supo hoy que el Gobierno Nacional suspendió la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna de meningitis a nivel nacional y queremos preguntarle cómo evalúan ustedes esta situación, si es grave, si tiene algún impacto fuerte en Tucumán. Mire, nosotros nos enteramos en una reunión de jefes de programas de inmunizaciones en un taller que hubo la semana pasada y también lo expresaron en el COFESA que asistió nuestra señora ministra en Mendoza, que se había pospuesto la aplicación, es una única dosis que se aplica a los 11 años. Sí. Ajá. Esto no es cierto, nosotros no tenemos precisiones, porque ellos nos dijeron que se posponía, que quiere decir que se difiere la vacunación, pero no nos dieron las especificaciones sobre qué tiempo va a hacer esta estrategia y si esto es por unos meses o cómo van a aplicar esta estrategia si posteriormente van a enviar dosis para los 11 años. Claro. Entonces, nosotros hasta este momento estamos recibiendo vacuna contra el meningococo para los tres meses, para los cinco meses y los quince meses y digamos la mayor cantidad de casos se da en menores de nueve meses, que es el grupo de mayor riesgo, ellos están asegurando el stock. Bien, perfecto. Lo que no nos dijeron es que solamente posponían la vacunación de los 11 años, pero sí van a seguir enviando vacunas que están a los 11 años, como ser virus papiloma humano, como ser la triple bacteriana celular que estamos aplicando en este momento a los chicos de 11 años, pero con respecto a esta vacuna no nos dieron precisiones y cuánto tiempo se difiere, por lo tanto no podemos saber cómo va a impactar en el futuro porque si esto se revierte en unos meses y nos llegan las dosis, todo estaría digamos en marcha, pero si esto depende del tiempo que la difieran para hablar de un impacto. Doctor, le hago una pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene esta dosis, la cuarta concretamente, en la población infantil, chicos de 11 años, como decíamos, y cuáles son, bueno, la cantidad, o cuál es la cantidad de gente, de niños que se colocan, esta, es una dosis obligatoria dentro del calendario? Sí, la vacuna ha ingresado en el 2017 como obligatoria para los 11 años. Nosotros en el país aproximadamente se hablan de cerca de 700 mil niños, pero en nuestra provincia estamos hablando de aproximadamente 28 mil niños entre varones y mujeres, que corresponde a la corte de 11 años, y el impacto en ellos en sí, en frecuencia de casos a los 11 años, no es una edad que sea frecuente de esta patología, pero es una dosis única que se aplica, no es una cuarta dosis, es una dosis única que se aplica a los 11 años. Los niños tienen primera, segunda y un refuerzo, a los 3, 5 y a los 15 meses. Y fuese que la vacuna la sacarían en las edades de niños, sí podríamos hablar de un impacto por eso porque es muy, digamos, la incidencia mayor en esta edad. A los 11 años siempre puede haber casos, pero no son frecuentes. Ahora, como no nos expresaron si esto es por 2, 3, 4 meses, luego llega la vacuna, entonces no podemos saber cómo es el cambio de estrategia y no nos han dado ningún tipo de especificación con respecto al futuro. ¿Qué motivos les dieron para la suspensión de la dosis? Oye, nosotros nos llegó solamente por escrito que se posponía y que no iban a enviar la estrategia. Yo lo que voy a hacer, porque me están preguntando por los medios, es comunicarme con el programa nacional para que envíe por escrito y que aclare, ¿no es cierto?, a la presa porque es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación, así que no podría yo especificar cuáles son las causas, sino que ellos tienen que, digamos, aclarar la situación. ¿Tienen miedo de que esto pase con otras vacunas también? Disculpe, ¿me puede sorprender la pregunta? Si tienen temor o les genera miedo que esto ocurra con otras vacunas también, no solo con esta, sino que puede extenderse a otras vacunas. Que no iba a haber problemas, solamente que surgiese algún tipo de no fabricación de la vacuna, pero que las otras vacunas estaban aseguradas en la compra de las vacunas. No nos especificaron si, por ejemplo, todas las vacunas que nos están enviando, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos dosis, para todas las dosis del calendario, nos están llegando y estamos aplicando a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los adultos mayores, a las embarazadas, no nos están faltando dosis de vacuna. La única que tenemos problema es la que estamos hablando puntualmente, a la que Nación decidió posponer. Perfecto. ¿Qué pasa, doctor? Le hago una pregunta con la vacuna del virus del papiloma humano, HPV, que es una vacuna que se introdujo hace poco dentro del calendario de vacunación. ¿Cuáles son los resultados que están teniendo? Porque, bueno, hace algunas semanas atrás se había hablado de esta posibilidad, creo que está descartada, de que se la iba a sacar del calendario. ¿Qué saben ustedes? Sí, nosotros tenemos dosis, a nosotros nos enviaron las dosis prácticamente todas las que corresponden a los niños de 11 años de este año, que son los que nacieron en el año 2007. Claro. Sí. Tenemos aseguradas las dosis, no hay problema con respecto, y esto es muy importante, es una vacuna muy importante porque cáncer de cuello de útero en la mujer es un problema de salud pública. Claro. Hay 2.000 muertes en toda la nación por este problema, en Tucumán también tenemos problemas con el cáncer de cuello interino, por eso es una vacuna que este año tenemos seguro, ya nos llegaron las dosis de este año y no se habló, ¿no es cierto?, de retirar esa vacuna ni que iba a haber problema. Al contrario, estamos recibiendo las dosis normalmente y lo que estamos haciendo además es vacunando a las escuelas y lo que nosotros necesitamos es que los papás, la familia, permitan que se vacunen los niños de esta edad, tanto varones como mujeres, porque si ustedes también vieron, hablaron de cáncer de boca y de faringe. Claro, exactamente, eso lo iba a consultar, lo hemos publicado nosotros en la Gaceta del Domingo. Sí, la vacuna contra el virus papiloma humano protege contra este cáncer, tanto los varones como las mujeres, y es importante que las familias asuman la responsabilidad de llevar a los niños a vacunar y que nos permitan, porque nosotros estamos haciendo vacunación en las escuelas y algunas veces los chicos no llevan, digamos, el carnet o los padres no están atentos tal vez a esto de colaborar y nosotros necesitamos que si no lo hacen vacunar en las escuelas que lo lleven a vacunar. Esta vacuna está disponible en todos los vacunatorios de la provincia. No hay mucha conciencia con respecto a esta enfermedad y la importancia de esta vacunación, falta más información, ¿cuál es la situación con respecto a eso? Sí, nosotros en realidad estamos comunicando permanentemente, yo le digo, el tema del papel humano, la población, por ahí a los 11 años, como es una edad donde los chicos están estudiando, algunas veces hacen actividades físicas, y las familias están en otros temas y por ahí no saben de la importancia de esta vacuna, vacuna que protege para el cáncer en el futuro. A la mujer, de cáncer de vagina, de vulva, de cuello uterino, que es el grave problema de ano, de boca y de faringe, y al varón lo protege contra el cáncer de pene, de boca, de faringe y de ano. O sea que es una vacuna que es muy segura, que es una vacuna que todos los chicos de esta edad, que nosotros vacunamos 10 y 11, los que van a cumplir 11 en el transcurso del año, deberían recibirla, y es algo que por supuesto que nos encantaría que los padres los lleven a vacunar y que tengamos muy buenas coberturas, pero los padres de los chicos de 11 años no están como los chicos recién nacidos que los llevan al pediatra, que los controlan, que le aplican toda la vacuna como sucede, que en realidad cumplen muy bien con el calendario de los niños. Pero a la edad de 11 años es un tema que sí deberíamos reforzar la responsabilidad de los padres por hacerlo vacunar. La vacuna está disponible en todas las provincias. Ricardo, la última pregunta por mi parte. Hablamos recién de la importancia de aplicarles esta vacuna a los chicos de 11 años. ¿Qué pasa con los adultos? O sea, ¿un adulto puede ir y ponerse esta vacuna y va a estar protegido de todos estos cánceres que usted enumeraba recién? Sí, el tema, ¿no es cierto?, de la vacuna en sí es que se la aplica a una edad donde los chicos no han tenido contacto con el virus, porque ese virus es por relaciones sexuales. Sí. Y lo que pasa con esto es que en esta edad temprana, cuando uno la aplica, los protege. Claro. La vacuna no está catalogada como curativa. Claro. De todos modos, sí, los adultos pueden consultar a su médico de cabecera y puede indicarle que se le aplique pero gratuitamente. Nosotros le estamos aplicando a las mujeres desde el año 2011 y a los varones desde el año 2017. Bien. Que está asegurada para todos los chicos de 11 años y las niñas ya pueden tener 18 años y ya tendrían que tener aplicada la vacuna porque estaba gratuita cuando ellas tenían 11 años. Por lo tanto, en otras edades sí se la puede aplicar, tienen que consultar a su médico y por supuesto adquirirla por sus propios medios. Bien, perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan buen día. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.